Gracias a Dios que se ha dado la oportunidad, que se ha dado todo esto y se ha terminado de una manera positiva. Agradezco al club nuevamente por la oportunidad de poder seguir continuando en este proceso, en este proyecto. La verdad es que se vienen cosas muy positivas por el club y quiero ser parte de él. El proyecto que viene es muy ilusionante. Yo creo que junto con el equipo y con la afición vamos a llevar esto adelante y la verdad que quería ser parte de este proyecto. La verdad que estoy muy contento porque el club ha hecho el uso de la opción de compra, me han comprado todos los derechos y la verdad que eso me motiva para seguir, me motiva para poder seguir liderando un equipo que yo creo que en estos momentos necesitan la fuerza de todos. Yo creo que es una buena oportunidad para crecer, yo creo que me están dando la oportunidad de crecer y la voy a tomar. Estoy aquí porque quiero estar, porque mi corazón me pide estar aquí. Como te decía, se vienen cosas muy importantes y quiero ser parte de todo este nuevo proyecto que pinta bien para nosotros que somos jugadores, para la afición, para todos los socios y bueno, yo creo que en estos momentos hay que estar unidos y bueno, por eso he decidido dar este paso de quedarme. Estoy muy agradecido al club porque desde el minuto cero me he encontrado muy bien, me han ayudado mucho. Estoy siendo feliz aquí, he encontrado la estabilidad que en este caso necesitaba futbolísticamente, el club me la ha dado, me ha ayudado en ese aspecto y bueno, quiero seguir aportando lo que yo puedo dar, que son goles, que son alegrías. Estoy muy contento por cómo se ha dado todo y por cómo ha terminado esta situación. Sí, es cierto que bueno, que tenía algunas ofertas, pero bueno, el club siempre ha apostado por mí, siempre me ha comunicado que quería que yo siguiera aquí y bueno, se ha llegado a un buen término. Sí, no, como tú lo dices, han llegado ofertas de varios sitios, pero bueno, mi prioridad siempre fue seguir aquí. Mi corazón y mente siempre me pedían estar, seguir. Estoy muy contento, mi familia está muy a gusto. Yo la verdad que estoy muy, muy, muy a gusto aquí y quiero seguir en este club que me ha abierto la puerta, me ha dado la oportunidad, me ha dado esa tranquilidad, esa estabilidad y ha apostado realmente por mí. Esto la verdad que demuestra que se vienen cosas muy importantes y muy interesantes para el club. Sí, sí, desde luego, estructuralmente y futbolísticamente se verá, pero el club está de verdad apostando y se vienen cambios muy buenos, muy positivos, estructuralmente y futbolísticamente yo creo que la afición va a disfrutar, se merece esta afición disfrutar de este nuevo cambio que va a ser para bien y yo quiero ser parte de él. Obviamente quiero, quiero poder liderar este nuevo proyecto, quiero poder ayudar, colaborar y el club me está, me está, me está demostrando que puedo ser parte de este gran, de este gran, de este gran proyecto y bueno, es por eso que también decido rechazar algunas ofertas y quedarme aquí. El proyecto desde luego es muy ilusionante, es muy, es muy bueno y quiero ser parte de él, desde luego. Bueno, estoy muy a gusto, ahora estoy viviendo un momento increíble en mi vida, en lo personal, en lo profesional, gracias a Dios están saliendo las cosas bien y bueno, espero poder ser parte ahora sí de un proyecto serio, un proyecto que aspira a cosas importantes y quiero poder ayudar.